¡Equipazo! ¿Cómo les va? ¡Qué bueno que nos acompañan! Y muy feliz noche o muy feliz día, dependiendo de si los ven en el en vivo o en el como en vivo. Mi querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Blanca, lo ve muy bien. Muchas gracias. Con el ánimo de siempre y con el entusiasmo de cada ocasión de llevarles a ustedes toda la información. Vaya que hay muchísima información en esta ocasión. 24 de febrero para nuestros amigos en el en vivo. 25 de febrero para quienes nos ven en el como en vivo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y por formar parte del equipazo. Y precisamente como hay mucha información y como este jueves es un jueves redondo, ya tuvimos la charla con el doctor Frisbee, misma de la que pueden tener el repaso. Acuérdense, el próximo domingo a las 8 de la mañana. Y tendremos en un ratito la Madureña Express con nuestro querido amigo El María Chinin. Ya pues vámonos rápidamente para avanzar, avanzar, avanzar con los hashtag en tendencia de hoy. Y cómo no iba a ser hashtag en tendencia si tiene preocupado, pues a buena parte del mundo. No me atrevo a decir a todo el mundo, porque bueno, Occidente está preocupado, la misma Rusia está preocupada, China hasta ahora no ha dicho nada. O sea, en la tarde hablábamos de los países africanos que no sabíamos nada de la evolución del Omicron en África, donde surgió, ¿no, Carlos? Y no sabemos tampoco, en Sudáfrica sí exacto, no sabemos nada de qué opinan al respecto. Por eso no digo todo el mundo, pero buena parte del mundo está preocupada por lo que está sucediendo en la zona de Ucrania. Este, con todas las versiones que puede haber en torno al asunto, con las, en la mañana, creo que esta es la mejor manera de decirlo, un amigo me preguntaba, como si fuera un partido de fútbol, que a quién le iba, si a Biden o a Putin. Y descubrí que lo que en realidad a mí personalmente me preocupa más es la gente de Ucrania, que no tiene nada que ver los ciudadanos, los niños, las mascotas, que también han trascendido videos, de los hombres despidiéndose de sus familias, los hombres que se tienen que alistar para defender Ucrania, despidiéndose de sus familias. Como si la humanidad no tuviese suficiente, había un comentario en las charlas del Dr. Frisby, que sí, como si la humanidad no tuviese suficiente con la pandemia, que no crearon propiamente los hombres, pese a lo que se diga, a lo que digan algunos seguidores de las teorías de la conspiración. Esto sí lo crean los hombres, este tipo de conflictos sí crean los hombres. Existe la teoría en la actualidad de que las guerras actualmente son más rápidas, son más rápidas porque son más destructivas, pero también hay otra cosa, las guerras actualmente no respetan códigos. Y antes, hace mucho, las guerras eran de soldados a soldados, de ejército contra ejército. Hoy, lamentablemente, muchos civiles quedan atrapados en medio, entre la crisis, secuestrados en sus propias casas, desplazados o muertos, como botín de guerra. Sí, es lamentable, es lamentable lo que está ocurriendo allá en Ucrania, una cometida militar, organizada, emprendida, mejor dicho, por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El 24 de febrero, jueves 24 de febrero, por la mañana, resonaron por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial las alarmas en Kiev, en la capital de Ucrania. Una vez que comenzó, que comenzaron las operaciones militares de Rusia, en la zona este de Ucrania. Esto que estamos viendo en pantalla es lo que generó, evidentemente, es lo que generaron esas sirenas. Recordemos que hasta hace unos cuantos días, la mayoría de las personas que eran entrevistadas, de quienes se encuentran o se encontraban, mejor dicho, allá en Ucrania, decían que estaban acostumbradas a ello, que sí, estaban atalentos, pero que no tenían miedo, que no se sentían preocupados, no pensaban que fuera a ocurrir lo que está ocurriendo, y por eso es que ya después, pues en Tropel, básicamente todo mundo intentó abandonar Ucrania. Y una de las imágenes que efectivamente tú mencionabas, y que yo creo que le ponen el sello principal, o es el sello principal en lo que todos tendríamos que ocuparnos, es justo en el padecimiento de los civiles, las personas que en Ucrania tienen que despedirse, algunos porque van a enrolarse a las filas de Blodomir Selensky, el presidente de Ucrania, para defender a su pueblo, eso es lo que dicen, les van a dar armas, y por lo tanto, pues tienen que separarse de sus hijas. Esta imagen que vemos, por ejemplo, en pantalla, ha sido una de las más difundidas en medios de comunicación de todo el mundo, lo que estamos observando en efecto es a un padre despidiéndose de su familia, de su esposa y de su hija, la esposa y la hija se van de Ucrania, en busca de seguridad, y el padre se queda a luchar por Ucrania. Una situación que desafortunadamente se repite, una situación que desafortunadamente a lo único que nos lleva es a decir lo que decimos siempre, los de arriba son los que hacen las guerras en su mero afán económico, casi siempre, o de poder en general, como usted guste y mande, pero los que terminan siendo carne de cañón, pues son aquellos a los que convencen, aquellos que son sus fanáticos, aquellos que son los que les creen a estos políticos, que supuestamente hacen a favor del pueblo, cuando en realidad lo que nos ha demostrado la historia de la humanidad es que, si hacen algo, siempre que hablamos en cuestión de guerras, pues es única y exclusivamente para mantener privilegios, para mantener el poder, para mantener una economía, desafortunadamente creo este no es el caso, y muchas personas están muriendo, alrededor de 135 si no me equivoco, 137 fue el saldo que dio el presidente de Ucrania, como resultado de víctimas mortales del primer día de ataques de las fuerzas prorrusas. Sí, es muy lamentable, fíjate que Luis Fernández por acá nos hace una pregunta, dice, ¿por qué Putin ataca Ucrania? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué razones tienen? Y yo he oído versiones, algunas muy occidentales, otras no tan occidentales, algunas que me hacen pensar en lo que tú siempre dices, Carlos, y creo que tenemos por ahí el video, de una entrevista que hizo León Krause, de que son también, pues que podrían ser parte, que podemos creer que son parte de la teoría de la conspiración, pero que me hacen recordar, eso de que hay verdades para todos los gustos. Putin tiene 20 años en el poder, por supuesto que quiere engrandecer a Rusia, hay quienes dicen que lo que está haciendo es defender el territorio ruso, Ucrania por el otro lado, tiene cierto poderío, tiene cierto valor, bueno ahí está Chernobyl para empezar, que ya fue atacada por cierto, tiene minerales importantes, y eso puede interesarle a más de uno, tanto a Putin como al lado occidental. Estados Unidos le gusta invertir en armamento, y las guerras son una buena inversión, nunca da un paso en falso, nunca es inocente, pero Putin tampoco, y se ha venido generando desde hace varios meses, una relación que nos ha recordado, y lo hemos dicho en varias ocasiones, la guerra fría entre ambos líderes del mundo, o entre ambas naciones, entre Putin, que por cierto Putin tuvo buena relación con Trump, que hoy ponderó, y dijo que estaba bien que Putin hubiera reconocido la independencia de las dos provincias que inicialmente reconoció como independientes de Ucrania, el propio Putin para después atacar, y después llegar muy rápido por cierto a Kiev, la capital, y tampoco creo que tenga aires de inocencia, o sea no hay inocencia ni por el lado de Putin, ni por el lado de los Estados Unidos, ni por el lado de quienes se pronuncian al lado de Ucrania, que dicen que van a defender a Ucrania y que estarán con Ucrania, pero Ucrania ¿qué es lo que siente? Porque lo dijo su líder, que lo han dejado solo, que los han dejado solos, y seguramente esto último es lo que siente la población. El asunto es muy complejo como para poder o intentar explicarlo en realidad en unos cuantos minutos, sin embargo creo que lo que no debemos dejar de lado es el hecho de que el asunto no comenzó ayer ni antier ni hace un par de meses, comenzó desde el año 2014, de hecho están los problemas, y desde 2014 Ucrania buscó la manera de acercarse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero no lo ha conseguido, creo que aquí ya lo habíamos platicado en algún momento, sin embargo la OTAN, dicen algunos, se encargó precisamente de reforzar o de brindarle apoyo a Ucrania, e incluso yo no sé si de manera subrepticia o dentro de los mismos, de las mismas negociaciones, la OTAN se supone que fue proveyendo de diferentes elementos a ucranianos en contra de Rusia, se explica en muchos medios de comunicación, por ejemplo en la BBC, que lo reconoce, que en realidad el problema de origen sería por la posibilidad de establecer relaciones comerciales entre Ucrania y la Unión Europea y los países que forman parte de la OTAN, eso no le conviene a Rusia, pero el problema es que de acuerdo con Vladimir Putin, hay por allí una imagen que fue publicada y que se basa en declaraciones que retoma expansión, en donde explica Vladimir Putin, estoy seguro que los soldados y oficiales de Rusia cumplirán su deber con coraje, la seguridad del país está garantizada, a lo que se refiere el presidente ruso, o lo que asegura en la misma nota de expansión, es que él no quiere la ocupación de Ucrania, pero lo que sí quiere es la desmilitarización, es decir, ya hay presencia de grupos opositores a Rusia, de alguna manera, dentro de Ucrania, estamos hablando de un, como siempre, de un país dividido, yo no sé si a mitades o no, pero estamos hablando de un país dividido, en el que algunos sí apoyaban que hubiera negocios, intercambio comercial entre Ucrania y países como la OTAN, que forman parte de la OTAN o de la Unión Europea, pero los prorrusos no quieren eso, y el problema es que se dice, pues, insisto, Rusia lo dice, el próximo Vladimir Putin lo dice, que hay fuerzas militares, ya que fueron algunas de ellas proporcionadas por la OTAN, algunos otros fueron combatientes que llegaron por sí solos, hay una nota que se publicó en BBC hace ya muchos años, en donde explican incluso que hasta mercenarios llegan a Ucrania, y se alquilan como eso, como mercenarios, para formar parte ya sea de uno o de otro bandos, es decir, no podemos hablar aquí ni de buenos ni de malos, son circunstancias desafortunadamente detrás de las cuales, como siempre, está el dinero y está el poder, y ambos lados tienen sus razones y sus justificaciones, por eso decíamos y decimos e insistimos aquí, lo malo es como siempre, que los que terminan pagándola, ahora son las personas que menos tienen que ver en este tipo de asuntos. Que tienen que abandonar a sus familias, sus casas, sus posesiones, sus escuelas, sus amigos, los niños, etcétera. Dice Juan Polaina Rock and Roll, que es solo un negocio redondo, nos manda saludos desde Lafayette, California, y eso es lo que nos dice, Kareli dice que nadie se imaginaba una guerra, y que ojalá todo se solucione, pues sí, porque además hay otro fenómeno muy curioso, dice Caosfera, se dice que hay una neonazificación en Ucrania, sí, hay grupos neonazis también surgiendo, no solamente en Ucrania, sino en algunos otros países, entre ellos Polonia, Polonia que se ha acercado, por cierto, a Ucrania, preocupada, por supuesto, por lo que pueda suceder, porque el conflicto se pueda extender territorialmente, en fin, que no podemos dar por hecho que se centrará solamente en Ucrania, sino que podría, pues eso, crecerse, e ir vulnerando las fronteras de otros países, y sobre todo, de aquellos que tienen frontera precisamente con Rusia. Si a la OTAN introdujo de manera irregular tropas, para instalarse de ahí, y digamos que ir cercando a Rusia, y es una reacción de Vladimir Putin, que es una de las versiones que mencionabas, que se maneja, tampoco, ni eso, ni ninguna otra cosa, justifica de verdad que la gente quede medio atrapada en una, en este tipo de, en este tipo de cosas, pero se veía venir algo, porque, bueno, insisto, porque había una relación ya muy fría, que nos recordaba la guerra fría del pasado, entre Estados Unidos y Rusia, que quieren, pues es que Rusia quiere también crecer, y cuando Rusia dice, yo quiero crecer, quiero ser más grande, quiero ser la potencia que fui, claro que otros países reaccionan y dicen, no te vamos a dejar, y buscan la manera de hacerlo, mira que pamañosos, los seres humanos nos pintamos solos, y cuando hay políticos, doblemente. Más allá de que Rusia quiera crecer, si bien esa es una visión que existe, otra visión que hay también, que va más o menos en el mismo sentido, no es de que Rusia quiera crecer, sino que Rusia no tiene propiamente fronteras, y por lo tanto, requiere de ese tipo de países, que forman un cinturón, que le permiten protegerse, el asunto aquí es que una vez que se deshizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los países que formaban ese cinturón, se convirtieron precisamente en repúblicas, o en países independientes, pues desafortunada, o afortunadamente, según se quiera ver, pues empezaron a abrirse al mundo, y a eso es a lo que se refiere Rusia, cuando dice, no queremos la militarización, acordémonos que en algún momento dijo el propio Vladimir Putin, y aquí creo que lo mencionamos, ¿cómo se sentirían ustedes, si les llegan, si llegaran a ponerles precisamente sus tanques, a unos escasos metros de su frontera, y hablando de que no hay en realidad una frontera franca en Rusia, sino que estamos hablando de un valle, pues eso implica un riesgo real para Rusia, eso es lo que se supone teme Rusia, y por eso dice Vladimir Putin, pues no me dejaron de otra, más que comenzar con este ataque, en contra de las fuerzas de la OTAN, que ya están dentro de Ucrania, estamos tratando de simplificarlo, de hacerlo lo más simple posible, porque en realidad el asunto es bastante complejo, y hay muchísimas, muchísimas aristas involucradas, hace unos instantes ponían precisamente el video, de León Krause, quien por cierto, se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, porque justo de lo que les estamos hablando, es lo que está platicando de su entrevistado, que es un colombiano que vive en Ucrania, y que está diciendo que sí hay fuerzas, que sí hay fuerzas de la OTAN, y León Krause, yo no sé si con buena intención, o con ignorancia supina, interrumpe y le dice que es una mentira, vamos a escuchar, vamos a ver, para que nos demos cuenta de lo complejo que es el asunto. Luis, entonces, en esta que estamos viendo, el agresor es Ucrania, no es Rusia, quien se defiende es Rusia, quien agrede es Ucrania. Créanme que no es ni siquiera Ucrania, Ucrania es una pieza en este tablero de ajedrez, el agresor es la OTAN, y más atrás, los anglosajones. La OTAN no tiene fuerzas, la OTAN no tiene fuerzas en Ucrania, Ucrania no es miembro de la OTAN, Luis. Bueno, parece que usted no sabe lo que ha traído la OTAN, está lleno de soldados de la OTAN, ellos no lo dicen. Eso que estás diciendo es falso, Luis, eso que estás diciendo es falso, Luis, es falso, Luis, perdón, es falso. Bueno, siga creyendo lo que usted cree, pero se da cuenta el resultado. Putin llegó a este punto en que dijo, no le podemos permitir a la OTAN que siga llenando, trayendo su gente allá, llenando de armas a unos neonazis que pretenden hacer una bomba nuclear, porque lo dijo el presidente Zelensky hace unos días, que él se salía borrando de Budapest, que implica la no repartición de armas nucleares, el no desarrollo. Ella dijo que se salía de ahí, eso significa que lo que pretende hacer es hacer una bomba sucia para nosotros. Luis, tú llegaste allá desde los tiempos de la Unión Soviética, ¿no es ese el espíritu que se está tratando de imponer ahora, el de la Unión Soviética, cuando estaba unificada y las realidades geográficas y políticas de la región han cambiado? Yo nunca he sido comunista y yo vine a estudiar aquí teniendo unas ideas de izquierda, de derecha, pero nunca he sido comunista, ni lo fui ni lo seré, por muchos motivos, primero porque soy cristiano, católico y creyente. En parte de una entrevista interesante, hay datos, hay cifras, hay videos, insistir, hay verdades para todos los gustos, la situación es complejísima, muy, muy complicada, como para pretender tener una verdad absoluta. Y aquí insistir nada más, la realidad es el sufrimiento, la realidad y lo que debería preocuparnos es la tragedia de todas esas personas, pues que sin deberla ni temerla, pues tienen que pagar los platos rotos, como siempre. Sí, nada más un comentario a propósito de lo que dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que dijo, nos han dejado solos para defender nuestro estado. Es un extracto que hace la agencia francesa de prensa. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo. Lamenta el presidente ucraniano. Ucrania ha levantado la mano para formar parte de la OTAN, pero hay una regla que no recuerdo cuál es, hay una norma con la que no cumple Ucrania, por la que no le han dado el acceso a la organización, la organización del Atlántico Norte. Entonces, por eso está fuera, no es antipatía propiamente, sino que hay un requisito con el que no cumple, insisto en que no lo recuerdo, se me fue hace rato, pero ahí está la otra versión de que la OTAN, al final de cuentas, pues mandó tropas bajo el pretexto que ya mencionamos. Desde 2014 lo ha venido haciendo de hecho, porque ese conflicto, insisto, no surgió hace un mes ni un año, viene desde 2014. Hay sanciones de Estados Unidos a Rusia y del G7 que se conjuntan, habrá sanciones económicas. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que los activos de los bancos rusos en Estados Unidos ya fueron congelados, sanciones a millonarios rusos, les van a impedir que estén llevando a cabo transacciones, que hagan negocios a los grandes ricos, a los grandes potentados, los que de veras tienen poder, a los que el presidente López Obrador llama fifís. También habrá limitaciones a importaciones de tecnología, se va a limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, se brindará más apoyo a los aliados de la OTAN, no planean involucrarse, sin embargo, los Estados Unidos o a sus fuerzas armadas no planean involucrarlas en el conflicto. Biden comentó que hay una absoluta ruptura de relaciones de Estados Unidos con Rusia. Eso suena muy bonito, muchas personas dicen, ay, qué sanciones tan fuertes. Sin embargo, los periodistas como Temoris Greco recuerdan que existen dilemas cuando hablamos de sancionar a Rusia. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque, por ejemplo, muchos países de la Unión Europea, mismo Estados Unidos, tienen cierto tipo de relaciones comerciales con Rusia y, por lo tanto, romper de tajo relaciones pretendiendo que nada más afectarían a Rusia, pues es algo bastante absurdo, se afectaría ambas partes, ¿no? Por ejemplo, dice Temoris Greco en el tuit, los dilemas de la Unión Europea, ¿qué sanciones imponerle a Rusia? No toquen a los bancos, lo que dice Alemania, ni los productos de lujo, lo que dice Italia, que los millonarios rusos me sigan comprando diamantes, lo que mencionaría Bélgica. Es decir, la soberanía de Ucrania es intocable, sí, pero hay prioridades, como escribe el propio periodista Temoris Greco. En concreto, pues, si quisieran de veras asfixiar a Rusia, podrían hacerlo, pero al mismo tiempo se estarían dando un balazo en el pie, porque como lo hemos dicho siempre, aplicándolo a las cuestiones de este país, son lo mismo, forman parte de una élite, de una esfera, ellos se conocen, saben hasta dónde sí pisarles, y hasta dónde no, porque si no, le lastiman los callos. Desafortunadamente, lo que dicen muchos que ocurrirá, es que Blodomir Zelensky terminará yéndose del país de Ucrania, supuestamente a tratar de gobernar desde el exilio, pero pues ya con el poder de Rusia y con las fuerzas prorrusas en Ucrania, pues lo más seguro es que el propio Putin, pues ponga a un nuevo presidente en Ucrania, y quizás de esa manera se desarticule el conflicto. Eso, si no hay otro tipo de respuestas por parte de la OTAN, que hasta ahorita no se ven claras más que económicas. Y volvemos a lo mismo, una vez más, permíteme insistir en esto, y es el hecho de que si le aplicaran, si le aplican sanciones, déjate tú de los ricos, si les aplican sanciones a los ricos, a los bancos y demás, y ya de por sí va a haber consecuencias, bueno, pues empieza cada vez más desempleo, la gente empieza a padecer, o sea, los paganos siempre van a ser los ciudadanos de a pie. Por lo pronto, ya hay, por ejemplo, se teme que el precio de la tortilla y el pan podrían dispararse en México por este conflicto, algo que, bueno, pero sí, ¿cómo no? No tiene nada que ver un asunto con el otro. Bueno, sí, la mayor productora de harina de maíz del mundo, que es Gruma, detuvo las operaciones en su planta de Ucrania, por ejemplo, derivado de esta intervención de Rusia en el territorio, y lo que han informado es que los clientes que se surten desde Ucrania, pues ahora serán abastecidos desde sus plantas en Italia y Turquía. Claro, esto en principio, en el caso, en el caso de Ucrania, pues el trabajo administrativo se ha venido realizando, pues a través del home office, hay una planta laboral de 500 trabajadores, todos ucranianos, y al suspenderlos, que creen que pase con esos ucranianos, ¿no? Claro, claro. Dice NIC5, viva Rusia, viva Putin, saludos Donetsk. Dice, curiosidad, me opino que los países que no se involucran, no lo hacen, no tanto por temor, sino por cuidar sus intereses, justo eso. Karil, y se dice que en México nos va a afectar en el precio de la gasolina y el gas, muy probablemente, por lo pronto el petróleo subió bastante, el barril de petróleo está bastante alto, hasta los 100 dólares alcanzó a llegar a comer menos tortilla y menos pan, dice, curiosidades, el asunto de Ucrania, dice Juan Polainas, es una manipulación de la vida, no vale nada, siempre y cuando no sea del político, la verdad, siempre será la víctima en las guerras, esa última parte me gusta, y a propósito de verdad, y de que hay verdades para todos los gustos, otro caso que demuestra esto último, es el caso ABC, ese es el segundo hashtag en tendencia de hoy, vaya escándalo con el asunto de la guardería ABC, que sacó a colación el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una frase que es muy importante, antes de hablar del propio asunto que ahora abordaremos, dijo, se me acaba de ocurrir contarles, y empieza a contar algo que no viene propiamente en el libro, cuando él dice que hubo presión en el gobierno de Felipe Calderón para tratar de defender y de ocultar la culpabilidad, la probable culpabilidad de los parientes de Margarita Zavala, Margarita Zavala, por supuesto, sale de inmediato y habla ante varios micrófonos para decir, pues que eso no es verdad, que no es verdad, que hubo de inmediato detenidos, que ya estuvo bastantes veces con los padres de familia, que tiene algunos contactos, pero que nunca los ha molestado, que la persona que decían que era su pariente, pero era en sexto grado, que ni siquiera era una pariente cercana, cosas por el estilo que dijeron, y que lo que dice Saldívar es mentira, Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación en aquella época, también dice que nunca hubo presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y acusa que Arturo Saldívar miente, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él le cree a Arturo Saldívar, yo, Blanca Lorbe, lo que digo es lo que dicen ya por ahí algunos hace rato, lo vi también, es que pena, que la tragedia humana, la tragedia de esos padres, y de esos niños, se utilice para jalar agua al molino, créanle a quien le quieran, eso es lo que está pasando, que la tragedia se utiliza, pues para cuestiones de política, eso es verdaderamente inhumano, lamentable y muy cuestionable, por decirlo menos. De tal suerte que no solamente ABC se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, sino que también hay quienes tratan de opacar el asunto, y revivieron otro hashtag como Rebsamen, y dicen que entre las tragedias que ocurrieron en la guardería ABC de Hermosillo Sonora, y la tragedia que ocurrió en el colegio Rebsamen, o la tragedia de la línea 12 del metro, por poner otro ejemplo, con el que comparan tragedias de este tipo, en donde se pierden vidas humanas, dicen que la única distancia, o que la distancia que hay entre unas y otras, es la cuarta transformación. En fin, como quiera que sea, solo vale la pena que escuchemos, no quitemos el video, más bien vamos a escuchar lo que dijo Arturo Saldívar, porque es un documento importante, lo vemos y lo escuchamos, cuando dice que a él lo presionaron, para que bajara un proyecto que tenía, en el que se pretendía investigar el asunto de la guardería ABC. Los pasillos de la corte estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo, allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS, que en ese entonces era director del IMSS, la corte que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche, y todos los privados estaban abiertos, y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, ahora que se habla tanto de independencia, y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio, y todo eso, los que estuvimos ahí en la corte podemos dar fe de lo que era ese momento, en que el gobierno prácticamente tomó la corte. Se publica el proyecto en internet, como habíamos quedado, y recibo durante la semana, varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo, y llegamos a la discusión que fueron tres días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión, nos reunimos en la oficina del presidente de la corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate, saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado, y empezaban a hacer todo lo que decíamos, y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles, estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad, muy importante, están las grabaciones, no lo estoy inventando yo, debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate tres días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Bueno, ahí está parte de las declaraciones de quien hoy detenta la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No vamos a ocultar que la perspectiva de muchas personas es que esta declaración a tantos años de distancia, pues pareciera ser simple y sencillamente una cortina de humo más. Eso es lo que consideran algunos. Voy a hacer la misma pregunta que respecto al asunto de Ucrania, hizo Luis Fernaban. ¿Por qué Arturo Saldívar, en este momento, le cambio aquí un poquito, saca el asunto del ABC? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué razones tiene? ¿Alguien tiene las respuestas a esas preguntas? Él ha respondido, ya se las hicieron y él ya respondió. Dice que se dio todo esto, evidentemente, en el contexto de la presentación de un libro. Lo que él pretende es vender ese libro en pocas palabras. Eso es lo que ya contestó a esas preguntas, Blanquilla. Me parece insuficiente después de tanto tiempo, porque está lucrando con la tragedia humana nuevamente, y no creo que sea que hay inocencia política en el asunto, pero bueno. Perfecto. Bueno, ahí está Margarita Zavala, evidentemente, salió, hizo un cita por medios de comunicación, a desmentir, a decir que Arturo Saldívar miente, y que más bien es un soldado prácticamente al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo de la Federación. Como siempre en este tipo de casos, hay quienes se ponen del lado de unos, y hay quienes se ponen también del lado de otros. Yo no dudo que Arturo Saldívar miente, pero tampoco dudo que Margarita Zavala miente, porque si hubo presiones contra la Corte, como acusa Arturo Saldívar durante el gobierno de Felipe Calderón, jamás lo va a aceptar ni Felipe Calderón ni Margarita Zavala. Entonces, en conclusión, yo a quien le creo, a ninguno de los dos. Exacto. Pues ahí otro hashtag en tendencia de hoy, que fue ABC. Oye, nunca, nunca, nunca había durado un escándalo alrededor del gobierno federal, tantas semanas, en la voz de todo mundo, en la voz del pueblo, dice el presidente, y de manera tan insistente en Twitter, al grado de que hace unos días empezaron a ponerle número. Sí. al nombre del hijo mayor del presidente y todo tiene que ver con el asunto de la Casa Gris. José Ramón López Beltrán 5 fue el de este jueves, y así es el hashtag en tendencia de hoy. Y lo que sigue en la historia alrededor del asunto de Baker Hughes y la Casa Gris, o la casa que rentó allá en Houston José Ramón o la esposa de José Ramón Carolina Adams durante algún tiempo, aún no que en aquel entonces era funcionario de Baker Hughes, y parece que las respuestas que la conferencia de prensa de la semana pasada, que aquí platicamos de ella, dio a las respuestas que dio Baker Hughes, no fueron suficientes, ¿no? Efectivamente. En Twitter comenzó a surgir una conversación en el sentido de que el asunto de Ucrania no tenía por qué apagar la cuestión de la Casa de Houston, de la Casa Gris. Y de esa manera comenzaron a publicar cosas con José Ramón López Beltrán 5. Y desafortunada o afortunadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha seguido abordando el tema en sus conferencias mañaneras prácticamente todos los días. Además, sí insiste el presidente en que periodistas como Loret de Mola, López Dóriga y hasta Carmen Aristegui, Jorge Ramos que trabaja en Estados Unidos, León Krause también a los mencionó, deberían dar a conocer cuánto ganan. Y como el propio presidente es el que no suelta el tema y él insiste en que no lo va a soltar, bueno, pues vamos a escuchar este video porque a final de cuentas, pues les sirvió de pretexto a los opositores. Veamos y escuchemos lo que dijo López Obrador. Ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo y me retiro. Pero sí, ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo y me retiro. Ahí se repitió, pero bueno, en pocas palabras, es una declaración muy breve que da el presidente en el contexto de una visita que les ha estado dando a los reporteros de la fuente presidencial por el Palacio Nacional. El miércoles fue el primer día en que hizo un recorrido con ellos, les presentó la parte histórica, dio muchas cosas de qué hablar y hoy dio el segundo recorrido a la otra parte de reporteros de la fuente. Ya cuando estaba concluyendo el asunto, pues fue cuando dio esta declaración de ya no puedo más. Evidentemente, si usted la saca de contexto o si la pone en el contexto que usted quiera, pues escuchó al presidente López Obrador diciéndolo y eso pues fue como si escucharan campanitas los adversarios porque consideran que el propio presidente ya está demasiado cansado, ya está desesperado, ya no puede más. ¿Por qué? Pues porque no puede desactivar José Ramón López Beltrán 5, el escándalo de la casa de su hijo. Vale la pena mencionar, se supone que ya incluso la Fiscalía General de la República está investigando porque el propio presidente López Obrador ha dicho que pidió que lo investigaran porque aquí no se oculta nada, aquí no hay impunidad y ya no somos lo mismo de antes. Sin embargo, pues le sigue golpeando o le sigue afectando al presidente López Obrador este asunto, eso es evidente. Fíjate que observo en esta declaración, tengo la impresión, a ver si es especulación mía, de que fue sacada de contexto, de que viene con un condicional, o sea, la frase no está completa, es así como, por la forma, por el tono en el que lo dice, el tono en el que lo hace, lo que observo es, si tal, 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 cierro y de ahí la tomaron. Ya no puedo más, cierro mi periodo, ta, 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 ¿no? Cierro mi ciclo, ¿no? Ya no puedo más. Si, si, ta, 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 reconozco que ya no puedo más, como que quitaron una parte, eso es la impresión que tengo, por el tono en el que empieza y porque no hay lógica en el arranque de la frase. Algo dijo antes que no nos están mostrando en este video, hay que saber qué es, ¿no? Y casi siempre que hace, que le preguntan, él se refiere a eso en el sentido de que él no se va a reelegir y que no va a buscar, por supuesto, extender su mandato. Pero por eso digo, a veces las cosas pueden sacarse de contexto y pueden servir. En este caso, sirvió para inflar este hashtag en tendencia de hoy. Y además, lo colocamos como prioridad blanquita porque vale la pena mencionar también que seguro el presidente habla de esto, ¿eh? Sí, claro. Porque, insisto, diario ha hablado del asunto, él es el que le hace el cuento, no somos nosotros. Pero a lo que me refiero en particular es a un tuit que publicó Loret de Mola en donde agradece que la empresa de medios de comunicación en la que trabaja, pues incluso publicó una página completa en apoyo al periodista, esa página de prensa del Washington Post, en donde dicen Press Freedom, piden libertad para la prensa. Escribió Loret de Mola, agradezco mucho al Washington Post que haya publicado hoy en su edición impresa, una plana completa para denunciar los ataques personales sin precedente del gobierno mexicano contra mí. México debe detener el actual clima de intimidación a los medios. Hashtag Press Freedom, seguramente el presidente hablará de esto, no podíamos no informarlo. No, claro, y el presidente no va a no decir, dice Caosfera, es muy evidente, Blanquita de acuerdo, yo estoy de acuerdo conmigo de que está sacada de contexto la frase. Fíjate que vi una frase a propósito del asunto, ya con eso terminamos los hashtags en tendencia de hoy y vamos a lo que sigue, pero déjenme leer algunos comentarios, Carlos, de Mayra, por ejemplo, Mayra Guzmán Santo dice, La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Erich Hartmann. Qué buena frase. Cruces, yo me pregunto, ¿por qué ahora se le ocurrió de Arturo Salívar contar esto después de tantos años? ¿Sirve de algo? ¿Tiene valor legal o solo es para distraer de ya saben qué? La pidieron que se investigue, ¿no? Sí, claro. Sí. Y Caosfera, y seguramente porque ya no está en el poder el régimen al cual está tirando, ya no hay tanto miedo y los Calderón Zavala ya van de bajada y implicada en esto de la vida pública del país. Mike Herro, bienvenido, dice, Buenas plebitas y plebitos, primera vez por estos lares. ¿De dónde nos saludas de Argentina? Lo digo por el lenguaje. Luis Fernaba dice, Arturo Saldívar quiere ser presidente del país, ya tiene tendencias y quiere comenzar a darse a conocer para ese propósito. Observo, ya se va a retirar, ya dejará la presidencia. Bravo, jaja, dice Curiosidades M. En fin, pues, en esas, en esas, así son, pues, las opiniones de diferentes y así están divididas. La última de Curiosidades M dice el tema de la Casa Gris no ha pasado porque el mismo presidente no ha dejado el tema, él mismo le echa leña. Sí, 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 y no lo va a soltar, ¿eh? ¿Cómo, cómo no ha soltado? Porque además él siempre dice, no, no voy a dejar pasar y no deja pasar. Pero a este le está saliendo algo caro, ¿ah? Algo caro. Venga, pues hasta aquí los hashtags en tendencia de hoy. Y ahora sí, vámonos a lo que sigue. Lo que sigue es darle la bienvenida al profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido por todos como el María Chinita. El María Chinita. ¿Cómo están Blanquita y Carlos? La producción Caósfera, Carmen Castro y la gente que nos acompaña. Pues bueno, ya estamos acá. Y por cierto, esa frase que puso Mayra es quien le escribió, no sé si le haya escrito él, pero ese Erich Hartmann fue un piloto alemán que estuvo 25 años, lo habían condenado los soviéticos a trabajos forzados. Pero bueno, no sé si cambió a su parecer porque era un piloto de la Alemania nazi que especialmente derribó a muchos pilotos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez más adelante cambió de parecer de estas ideas de un régimen muy totalitario y muy violento, pero bueno, Erich Hartmann, piloto alemán. De hecho, tiene el récord de derribos en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero vámonos al otro tema, Blanquita y Carlos, porque bueno, ahí viene la situación de... Otra veíamos a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pero pues por ahí en estas situaciones de injusticia por parte del Poder Judicial, por parte de los estados, por parte de la Federación, pues hay un tema que ha sido abordado en varias ocasiones por el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, Porás Valer Mi Libertad. Tiene que ver con la activista Kenny Hernández. Ella es guerrerense de una comunidad indígena a Musga. Ha estado en protestas. Ella pertenece al colectivo Zapata Vive. Ha estado en diversas actividades. Estaba protegida por este mecanismo federal de protección para periodistas y activistas y defensores de derechos humanos. Y bueno, aquí estamos viendo, y gracias a la producción, porque ONG surgen a ASEGOV a asumir revisión del caso de Kenny Hernández, que por cierto, la FGR le inició un proceso al mismo tiempo que estaba liberando a Salvador Sin Fuego Cepeda de toda responsabilidad y de toda acusación, y pedían cinco años en contra de Kenny Hernández. Hay cinco carpetas, originalmente había ocho, pero ya tres parece que se desistieron. Cinco carpetas en contra de Kenny Hernández, que por cierto, en días pasados recibió ya una sentencia. O sea, ¿cuáles cinco años la condenaron a diez años de prisión por un supuesto robo con violencia? Que yo vuelvo a mencionar, no es la primera vez que lo menciono, pero lo vuelvo a decir. Alguien que está protegida por el mecanismo federal, este mecanismo de protección para activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, se va a poner a realizar un acto de robo con violencia en las casetas, donde hay cámaras de vigilancia, y que por cierto nunca han aparecido videos donde se vea que está Kenny Hernández cometiendo un robo con violencia, dicen las autoridades de Capufe. Esto, vamos a decir lo siguiente, hubo un cambio en las leyes de vías generales de comunicación, una ley panista que finalmente se aprueba en este gobierno, la propuso Xochitl Galvez, la retomó Xochitl Galvez y se aprobó. No hay retroactividad en esa ley, pero para meter a prisión a Kenny Hernández, los concesionarios de autopistas recurrieron a esto. Bueno, vamos a lo siguiente porque les digo que hay varias notas. La FGR pedía cinco años, las ONGs urgían a la Secretaría de Gobernación a revisar el caso por lo que hemos mencionado de que estaba bajo este mecanismo y obviamente iba acompañada, pero resulta que ya se dio una sentencia de 10 años, lo cual es excesivo, 10 años de sentencia que dictó un juez de control en contra de Kenny Hernández, un juez del Estado de México, y aquí lo que se ha visto la mano, la mano metida es de OHL Aleática, si les suena, pues tal vez han visto a Paulo Díez Gargari, este abogado de Infraíber, que ha tenido una situación donde los policías del Estado de México le sembraron un arma ni más ni menos, pero había cámaras de video que captaron en ese momento donde policías del Estado de México le siembran un arma a este abogado. Diferencia con Kenny Hernández, que es mujer, que es indígena, que es defensora de derechos humanos, que es feminista, ¿por qué tanta hazaña en contra de Kenny Hernández que de cinco años que pidieron la sentencia le dan 10? Entonces, y además le niegan varios derechos al ser mujer, cuestión de género, no, es que no es una mujer sumisa, decía un juez, que no, que ella se sabía defender, que no se le podía aplicar un criterio de género, no, que no pertenecía a una comunidad indígena porque hablaba español, y además porque había estudiado una licenciatura, entonces no era una mujer sumisa y no era una mujer indefensa. Bueno, estas cosas que dice uno, ¿cómo es posible que el Poder Judicial se preste a esto? Y bueno, hay una intervención hoy en la mañanera, que es muy importante porque Andy García, un joven periodista del estado de Guerrero, perteneciente al medio de comunicación Códice 21, le hace una pregunta precisamente a Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde pone esta cuestión que dice lo siguiente? Que si el presidente conoce de la situación del activista Kenny Hernández Montalbán, que llevó 50 días de huelga de hambre, protestando por esta situación en la cual está en prisión injusta, y que, bueno, lo que decía el joven, este joven periodista, lo que vemos en la versión estenográfica, no habla de la parte que tiene que ver con la condena, todavía lo maneja como que no ha recibido una sentencia, ya hay una de 10 años que me parece que es excesiva. ¿Qué es lo que contesta el presidente y lo que es importante que le encarga Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que revise este caso? Hay ya algunas publicaciones donde se dice que se pide un indulto al presidente Andrés Manuel López Obrador para la activista Kenia Hernández. Alejandro Encinas vuelve a hablar sobre la responsabilidad, que debe ofrecer un informe sobre la solicitud de Kenia Hernández. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración. No es propiamente Kenia Hernández de quien está solicitando un indulto, porque hay otra cosa que hay que reconocerle a Kenia, que ella dice, yo soy inocente y no me voy a inculpar por delitos que yo no cometí. Le han ofrecido algunos acuerdos, pero se tiene que declarar culpable. Y bueno, Kenia Hernández lo ha dicho, yo no me voy a declarar culpable por unos delitos que yo no cometí. Entonces, la petición de indulto también puede ser que venga por parte de otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Y ahí podemos ver en pantalla, gracias a la producción, lo que se dio hoy en la mañanera al respecto de este comunicador, al cual hay que agradecerle esto que realizó para ponerle visibilidad a este tema. Andy García, el nombre de este joven, del medio de comunicación guerrerense, código 21. Y ahí está el presidente contestando respecto a esta situación de que se debe atender por parte de Alejandro Encinas este caso muy importante. Y las palabras del presidente fueron, pues vamos a pedirle a Alejandro Encinas que atienda el caso, que atienda el caso, si te parece y que me dé un informe sobre la situación de la compañera y vamos a responder a lo que estás planteando, lo que estás pidiendo, si te parece. Aquí lo que sí te parece. Y este joven le dice, bueno, no le han hecho caso, ya lleva varias peticiones, pero no, su proceso ni siquiera ha comenzado. Ahí nada más habría que hacer la precisión. Ya uno de los procesos ya terminó, porque fue una sentencia de 10 años. ¿Cuáles cinco años? Se fueron hasta los 10 años y todavía quedan cinco carpetas en contra de Kenny Hernández, pero recalcando que hay situaciones en las cuales, por esta situación de que en ese entonces las leyes de vías de comunicación no tenían penas que requirieran prisión, pues es que aparece esta acusación de un supuesto robo con violencia. Entonces ahí sí hay una situación donde la persona no puede quedar libre y esto es una fabricación de delito que vuelvo una y otra vez a mencionar. Están los intereses de las concesionarias de autopistas. Lo decía Xochitl Galvez, es que pierden cuatro mil millones de pesos al año por estos bloqueos. ¿Quiénes? ¿El Estado mexicano? No, los concesionarios. Y se aventaron la puntada de cambiar la ley y ahora ya se alcanza apenas hasta de siete años. Pero curioso, también lo hemos mencionado, no estamos en contra de la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa y en días pasados también hubo un enfrentamiento entre los elementos de la Guardia Nacional y los estudiantes de Ayotzinapa, donde aventaron, por cierto, este tráiler, pero ninguno de ellos está bajo proceso, ninguno ha sido detenido. En cambio, Akeni Hernández, que en esa situación siempre se ha pronunciado en contra de que se pida dinero en las casetas, únicamente lo que hacen era liberar las plumas y vemos otras situaciones de otros actores políticos y los cuales tienen otro trato, que tal vez los concesionarios ya se enojaron y ya pidieron acciones de la Guardia Nacional en contra de ellos, pero a ninguno de ellos lo han detenido. La única que se encuentra en esa situación actualmente es Kenny Hernández, Blanquita y Carlos, pero ya vemos como un avance que ya se hable de que Alejandro Encinas tomará ya esta parte para revisar la situación de Kenny Hernández y en dado caso, nosotros quisiéramos que se le declare inocente, no que se le dé un indulto, porque la propia Kenny Hernández lo ha dicho, algo similar a lo que está buscando Israel Vallarta, que se le exonere porque ella no cometió ningún delito y no está dispuesta a aceptar que esto, aceptar delitos que ella no cometió, Blanquita y Carlos. Tengo una pregunta, Mariachi, de los varios asuntos que el presidente le ha encargado a Alejandro Encinas, que le ha dicho que investigue, que le entregue un reporte para que se haga algo, ¿hay alguno que haya dado buenos resultados para la persona en cuestión, que generalmente son víctimas? Esa es una. Y el otro es un comentario, esta ley que se acaba de aprobar, que entró en vigor ya el pasado miércoles, se sancionó hasta con siete años de prisión a quienes dañen, perjudiquen, obtengan algún tipo de lucro al interrumpir el tránsito, transporte y operación de las casetas. El problema no son las leyes en este país, el problema es que las leyes no se aplican, así de simple, así es que yo, yo personalmente, dudo que esta ley trascienda, creo que se va a quedar como letra muerta, como muchas otras, porque tienen más miedo a que lo señalen, de que tienen presos políticos y de que es un asunto político y demás, que a otra cosa. Pero me llama la atención el otro asunto también, que te pregunto. Respecto a liberaciones, bueno, lo que ha habido, por ejemplo, pues ya hemos hablado de estos mecanismos, una ley de amnistía a nivel federal, que no ha funcionado como debe de ser, donde incluso está trabajando, ya no me parece todavía Néstor Asalgado, ya tenían una lista de personas a liberar, ha habido algunas liberaciones, ha habido otro mecanismo, una ley que promulgó el presidente directamente, en algunos estados se han metido esto, de las leyes de amnistía, directamente Alejandro Encinas, no ha estado involucrado en esa parte, han revisado algunos de los casos, eso sí, por aquí en la Ciudad de México, hubo una liberación de una mujer, también acusada de un delito de alto impacto, y algo en el Estado de México, pero paren de contar, porque no ha habido gran avance en esa situación, Alejandro Encinas ha tenido responsabilidades, también como subsecretario de Derechos Humanos, de resolver conflictos en el Estado de Chiapas, y en el Estado de Oaxaca, que por cierto, con acuerdos firmados, no se han respetado esos saltos al fuego, con grupos paramilitares, por cierto, Blanquita, entonces se le ha visto difícil a Alejandro Encinas, en esta situación, de lograr que haya acuerdos, que haya avance por parte, de los gobiernos de los estados, en cuanto a la impartición de justicia, y a nivel federal también, o sea, ya estaban hablando de un tercer mecanismo, en el caso del Estado de México, sería un cuarto mecanismo, y algo se está atorando ahí, porque obviamente, el Poder Judicial a nivel federal, y los poderes judiciales a nivel estatal, no aceptan que están realizando acciones sistemáticas, de criminalizar la pobreza, ellos dicen que hay errores, pero ahí está incluso, que acaban también de atraer, o están buscando atraer, el tema de este documental, que se llama, Duda Razonable, allá en el Estado de Tabasco, por cierto, entonces no va avanzando rápido, y además, pues como ya todos están enfilados, en la cuestión electoral, viene la revocación de mandato, vendrá 2024, la entrega de obras, ahora tenemos hasta Ucrania, bueno, lamentablemente, estos temas van quedando un poco opacados, por eso fue muy positivo, que el día de hoy, se presentara este joven en la mañanera, para hablar, de este tema, Blanquita y Carlos, pero por parte del gobierno, híjole, no vemos avance, no vemos un avance significativo. Perfecto, Mariachi, pues ojalá que, con la presión, y con la intervención, de Alejandro Encinas Rodríguez, se pueda, de verdad, hacer algo, en este caso, en particular, en el caso de Kenia, por lo menos, como bien dices, ya se abordó el asunto, ni siquiera, se había hablado de esto, en la mañanera, creo que eso ya, de alguna o de otra manera, pues nos abre la puerta, una rendijita, por lo menos, de esperanza, para que estos temas, que de verdad, son importantes, para las partes, más vulnerables, de la sociedad, que no queden, olvidados, eso creo que me parece bueno, ojalá que dé resultados positivos. Ojalá, especialmente, porque siempre afecta, a los que menos tienen, y a las comunidades indígenas, y bueno, o sea, no bajan los índices delincuenciales, porque se mete a la cárcel a inocentes, y a los criminales, pues andan afuera, pero bueno, eso ya será tema, para otra discusión, Blanquita y Carlos, muchísimas gracias, por esta oportunidad, de hablar del tema, un gran abrazo, para ustedes. Gracias a ti, mi querido amigo Mariachi, muchísimas gracias. Arturo Lechuga Lozano, el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido por todos, como el Mariachi Ninja, aquí en la Madrugueña, expresólo, con el equipazo. Y después de Arturo, y después del Mariachi Ninja, hay que llamar a Corcorito, para agradecer, la aportación, vía Paypal, de Geraldine Islas. Muchas gracias, Geraldine, muchas, muchas gracias, ese apoyo. Sí, se ve, muchas gracias, Geraldine, y ahora, llamemos a Tamborito, para agradecer también, el super chat, de nuestro querido amigo, el Mariachi Ninja. Muchas gracias, Mariachi, ese apoyo. Sí, se ve, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, hubo otro escándalo, mi querido Carlos, antes del asunto de Ucrania, o de manera paralela, casi con lo de Ucrania, cuando, pues desde Estados Unidos, el señor Blinken, se atrevió, osó subir un tuit, hablando de, pues lo preocupante, o lo preocupado, que estaba Estados Unidos, el señor Blinken, lo que estaba preocupado, Estados Unidos, de, por los crímenes, en contra de periodistas, en México, al presidente López Obrador, no le gustó, le dijo prácticamente, metiche, al señor Blinken, que se tomó a las voces, críticas de Estados Unidos, en contra de los, en contra de los asesinatos, contra los periodistas, y Ebrard, le dijo, pues, sí, pero, muchos de los periodistas, han sido asesinados, con armas, que vienen de tu país, de allá, de los Estados Unidos, fue la respuesta, que le dio, el canciller, al secretario de Estado, de los Estados Unidos, algo de razón tiene, Marcelo Ebrard, sin embargo, yo no dejo de preguntarme, Carlos, a ver, qué opinas tú al respecto, la obligación, de mantenernos seguros, a nosotros, independientemente, de dónde provengan, las armas, no es de Estados Unidos, o sí, es de México, de nuestro gobierno, desde el principio, estuvo mal, la respuesta, que dio el presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque lo que hace, Anthony Blinken, es manifestar, la preocupación, porque se están matando, periodistas, en este país, eso es, si no me equivoco, en pocas palabras, lo que hace, pero el presidente, López Obrador, lo toma como personal, y por eso, responde de manera, tan airada, diciendo, ya no perseguimos, nosotros no matamos, a ver, nadie les está diciendo, que ustedes, estén matando, periodistas, pero es que, no lo impiden, exacto, aquí ese es el punto, nadie le está diciendo, al señor presidente, que estén matando, o mandando matar, periodistas, no, y él dice, es que no hay impunidad, se agarra a los delincuentes, bla, 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 insistir, la discusión es otra, nadie le está diciendo, a este gobierno, que sean los responsables, de las muertes, de los periodistas, son responsables, de no evitarlas, esa tendría que ser, ya la labor, no, porque para reaccionar, este es un gobierno, de reacciones, y estos gobiernos, de nuestro país, siempre han sido, cuántas veces, no hemos dicho aquí, mi querida Blanca, el Olvé, cuántas veces, no hemos dicho, después del niño ahogado, hay que tapar el pozo, ¿por qué? porque todos los gobiernos, son reactivos, no saben prevenir, o no les importa, y ese es el punto, pero bueno, pues se enfrasca en eso, el presidente, y otro, y otra bronca, ahora con Anthony Blinken, y le hace a Marcelo Ebrard, que le responda, aunque en realidad, la pregunta era otra, el asunto era otro. Lo que creo yo, y lo hemos dicho también aquí, es que el presidente, todo lo toma personal, esa es una, pero la otra, ¿sabes? A veces me imagino, que tuviera un fichero, y que tuviera ya respuestas, preelaboradas, para las preguntas, donde siempre la respuesta, siempre, 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 él estará en el centro de la respuesta, porque él siempre es la víctima, ¿sabes? Siempre todos están contra él, pobrecito, pero no, ¿no? Entonces, es lo mismo que hizo en este caso, ¿no? Es, yo soy la víctima, están contra mí, porque yo soy el héroe de la cuarta transformación, pero es que eso está mal, porque se está poniendo sacos que ni le están dirigiendo a él, pues, entonces, él mismo está dirigiendo los dardos hacia sí mismo, cuando no van dirigidos hacia él, en lugar de tomar una actitud mucho más institucional, menos personal, y actuar como con lo que debe actuar, como presidente de la república. de manera, de manera insista. Y cuando hay dardos que sí son en contra de él, y que eso sí tendría que ocuparse en atacarlos. Pero muchos no, y este no era el caso como de muchos otros, y siempre responde, es que tiene las mismas respuestas, las mismas respuestas, y además va jugando las mismas cartas, y dando las mismas respuestas, una serie de recetas, pues, o de mismas respuestas que tiene, y agarra la más conveniente para cada momento. Entonces dice, Karili, que siempre se sale por la tangente, ¿cuándo no le conviene? Pues, probablemente, en este afán de que no le, de que no lo relacionen con cosas negativas, lo que hace es que cada vez se le relaciona más con esas cosas negativas, porque, bueno, pues, porque se le reprocha que no responda, o que no asuma su responsabilidad, que es lo que empiezan a reflejar ya estas respuestas. Efectivamente, y yo decía, hay dardos que sí son para él, y que tendría que atajar, por ejemplo, esta nota, no somos lo mismo, ya no perdonamos impuestos, ahora sí pagan, pues, perdón, pero no todos. Forbes publicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la que preside, Arturo Saldívar, le dio un amparo a Televisión Azteca. Del amigo del presidente, asesor del presidente. Exacto, es que esa es la idea, ¿no? Es decir, bueno, ya, creo que soy demasiado claro, en pocas palabras, lo que hizo la Corte, fue amparar a TV Azteca, para que no pague los dos mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesos, de impuestos, que tiene que pagar. Pero dice el presidente, que eso ya se acabó. Es que resulta en, explicable, pero también, y dice el presidente, que con todo se hace justicia, pero también hay que recordar, que Ricardo Salinas Piego, pues, es cercano, pues, tiene una buena relación con el presidente, pues, es parte de sus asesores, en fin. Banxico admitió por el otro lado, y esto si nos pega directamente a las personas de a pie, Banxico ha admitido que hay aumento de las expectativas de inflación para este año, y también para el próximo. Los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico aseguraron que van a vigilar estrechamente las presiones inflacionarias en las siguientes decisiones de política monetaria, luego de reconocer que las expectativas de los precios para este año y el próximo volvieron a incrementarse. Ya pasó enero y seguimos en cuesta, ahora la cuesta se ha extendido hasta febrero. La inflación anual de México se aceleró en la primera mitad de este mes a 7.22 por encima de lo esperado por el mercado y reforzando las expectativas de que Banxico continuará subiendo la tasa clave, siguiendo los próximos pasos de la Reserva Federal estadounidense. En las siguientes decisiones, la Junta de Gobierno vigilará estrechamente las presiones inflacionarias, así como todos los factores que inciden en la trayectoria prevista para la inflación y sus expectativas, fue lo que dijo Banxico en una minuta de su última decisión de política monetaria que se publicó apenas este jueves. Pues no son buenas noticias, de ninguna manera. Y con este asunto de Ucrania y con todo lo que viene ocurriendo en el mundo, la inflación es la que se ve más presionada. Sí, desafortunadamente la inflación es lo que nos va a doler a los mexicanos en particular en este 2022. Desafortunadamente será alta. Vámonos con dos rápidas antes de continuar a las buenas de la medianoche. La primera rápida tiene que ver con que vincularon a proceso a Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, sí, de la máxima casa de estudios. El presidente del Tribunal Universitario de la UNAM fue vinculado a proceso por hostigamiento sexual. Sin embargo, López Betancourt reiteró su inocencia y vuelve en el asunto que tendría que ser una cuestión de evitar los abusos en contra de mujeres, lo vuelven en un asunto de hombres, para que vean lo machista que sigue siendo esta sociedad. ¿Qué dice López Betancourt acusado de hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual lo hace a un lado, ni lo pela ni le importa. Dice López Betancourt que sufre de persecución por parte del fiscal Alejandro Hertz Manero, a quien catalogó como un personaje siniestro. Según él, porque en algún momento publicó algo cuando era periodista que seguramente le afectó a Alejandro Hertz Manero y por eso ahora hay persecución en su contra. Es decir, el hostigamiento sexual en contra de una alumna de doctorado ni lo menciona. Y es por lo que lo vinculan a proceso, pero para él parece que no hubiera ocurrido jamás. Hágame usted el favor. Es decir, ni cuentas se dan de lo que hacen mal. No te escuchamos, Blanquita. Ah, perdón, a mí es la que levantó la denuncia, ella directamente, pues. Exacto, exacto. Bueno, coronavirus, se registraron 18.252 nuevos casos y 362 muertes en el último día en nuestro país. Rápidamente, nada más eso. A Colima siguen llegando militares, ahora llegaron 950 para frenar la lucha violenta entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Mezcales. Todo esto en medio del rumor cada vez más, más, más creciente de que el Mencho habría fallecido a consecuencia de los males que ya tenía, de los males en la salud que tenía. El Mijis sigue desaparecido y Tamaulipas tiene una línea de investigación sobre su desaparición. Lleva tantos días como este mes tiene, desaparecido el Mijis y es muy lamentable. Y por fin, batalla perdida para Barbosa, el gobernador de Puebla, porque entregaron el campus de la Universidad de las Américas de Puebla a la rectora interina después de ocho meses de conflicto. Y eso abre la puerta que regresen a las aulas los alumnos, es una buena noticia. Perdón, el asunto del penacho de Moctezuma, que lo volvió a sacar, no sé por qué el presidente López Obrador. Le preguntaron, Blanquita. ¿Cómo? Sí le preguntaron en la mañanera. Bueno, lo vuelve a sacar. Yo no sé para qué le preguntan. Ya había dado una respuesta el gobierno de Austria. No sé si, o sea, ya nos contrapunteamos con Panamá, con España, con Estados Unidos. Ahora sigue Austria, ¿qué onda? En Austria habían dicho desde la vez pasada, después de que la señora Beatriz regresó, que el penacho no lo pueden regresar por una razón bien simple. No hay manera de asegurar que el penacho resiste el viaje de venida. Se puede hacer pedacitos, pero hay un alto porcentaje de la población que no entiende que eso, con plumas tan delicadas, tiene tantos años, está bien resguardado allá, aunque no sea de ellos y lo que sea, que naturalmente no resistiría un viaje de san naturales. Pero bueno. Efectivamente. Habló de eso el presidente López Obrador. Y por último hay una nota que se publica por parte de la redacción de Animal Político, en donde revelan, ¿se acuerdan ustedes del que fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligado a retirarse, abandonar su encargo? Bueno, hablamos de Eduardo Medina Mora. Pues resulta que dejó de ser ministro y ahora la FGR, según Animal Político, pues decidió que no va a ejercer acción penal en su contra. En pocas palabras, no es responsable de nada, aparentemente. Aparentemente no es responsable de nada. Lo único que consiguieron, pues fue que dejara su lugar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Extrañas cosas que ocurren en este país, ¿no? Pues sí. Y ahora sí, vámonos a las buenas de la medianoche. Vámonos con las buenas de la medianoche. No sin antes, por supuesto, agradecerle siempre a nuestro corresponsal de las buenas de la medianoche, José Antonio Cruz Peinado. Muchas, muchas gracias, José Antonio. Vamos con la primera buena de la media, que tiene que ver con una iniciativa que surge en el Congreso de la Ciudad de México. La intención de los legisladores del Congreso capitalino es que mujeres embarazadas y menores de edad no paguen el pasaje en el transporte público. Insisto, es una iniciativa, suena interesante. La propuesta de que mujeres embarazadas y niños no paguen el transporte público en la Ciudad de México es solamente un primer paso. Habría que conocer más detalles, toda la propuesta completa. Pero por lo pronto, bueno, pues ahí está la propuesta de los legisladores de la capital del país. Una buena de la medianoche, podríamos calificarla hasta este momento de buenas intenciones. Bueno, por el otro lado, resulta que hay una votación que se está llevando a cabo para Donovan Carrillo, donde Donovan Carrillo tiene que ver con los Juegos Olímpicos de invierno. Y Donovan Carrillo, que se ganó el cariño y respeto de México y de muchos otros, gracias a su actuación en los Juegos Olímpicos, a su enorme, amplísima y sincera sonrisa, se convirtió en el primer mexicano, como ustedes saben, en los últimos 30 años en participar en patinaje artístico y fue el primero en la final o programa libre en Juegos Olímpicos. Bueno, no hubo ningún otro atleta latinoamericano en el programa de patinaje artístico. Y Donovan ya apunta a la siguiente, Justín Bernal, para su mejor participación. Bueno, el mexicano está nominado entre los momentos memorables de Beijing 2022 por parte de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo y es momento de votar y echarle la mano. Bueno, bueno, se puede votar, hay una página, pues, para votar por Donovan Carrillo, se puede hacer a través de las redes sociales. Hay otros candidatos, por supuesto, como Yusuru Han-Yun, Nathan Shen y Ana Shkerbab-Kofa. Así es que, pues, a buscar a Donovan Carrillo, que está, insisto, como los momentos memorables de Beijing 2022. Esta es una buena de la media que puede convertirse, pues sí, en memorable. Vamos con la siguiente buena de la media. Esta buena de la media es altruista, porque en un video difundido en redes sociales, un TikToker mostró el momento en el que decidió comprarle la despensa a una pareja de adultos mayores. El video ha sido publicado en la cuenta del TikToker, obviamente, el título Hoy Dios Paga. En el video, pues, el muchacho se muestra acercándose a los adultos para decirles que tomen lo que necesiten, ya que la cuenta correrá por parte de él. Al principio, pues, como que lo ven de manera incrédula, pero resulta que era real. Los adultos mayores toman el carrito del supermercado y empiezan a llenarlo de la despensa, de todo lo necesario. El joven que graba el video le pregunta a la señora que se llama Socorro cuál es su bebida favorita. Ella le dice que los refrescos y le pone dos refrescos en el carrito. Les hace un rato de verdad agradable. Les alivia, evidentemente, en su necesidad este TikToker a esta pareja de abuelitos. Se entiende que la caridad, en muchas ocasiones, es más una representación que una concesión. Por lo menos, así lo decía en algún momento Octavio Paz, si no me falla la memoria, en el laberinto de la soledad. Pero en este caso, y precisamente para evitar que no sea más bien una presunción, sino una verdadera concesión, pues allí les tenemos este video, que ojalá sirva de inspiración para que hagamos mucho más el bien en este mundo, que es lo que falta, buena falta nos hace. Pues ahí está, una buena de la media, bastante altruista y empática. Dice que la viejita agarra su coca y se ataca de la risa. Estoy contenta. Bueno, esta última también es de video y tiene que ver con una perrita de estos pastores australianos ganaderos, que son perritos muy inquietos y muy inteligentes, que viaja en el metro, en un kennel que le hizo su propio dueño para poderla llevar. Un kennel bastante, bastante creativo, hecho con un garrafón de agua, de esos grandotes de 20 litros. Y ella feliz cuando él agarra el garrafón, y ella se la sabe, es porque van a irse juntos en el metro y ella pues va a viajar en el metro de la Ciudad de México junto con su dueño. Por supuesto, el animalito llama mucho la atención, no tanto quizás como la creatividad de su dueño que se ocupó de su vida a las redes sociales. Por supuesto, el video y hacer incluso una, pues un video para dar las instrucciones de cómo se puede hacer ese kennel sin que cueste tanto como pues lo que costaría un kennel de verdad, ¿verdad? Bueno, pues ahí la tienen, mire. Así viaja esta pequeñita, mezclis se llama, el animalito en el metro. Además, debe ser cachorrita, ¿eh? Porque cabe ahí, pues, o bueno, no crecen mucho estos animalitos. Habrá que ver cuántos kilos pesa. Yo dije, ah, ¿puedo meter a barania ahí? En primera no cabe, en segunda 26 kilos en la mano, no los aguanto. No, sería demasiado. Bueno, pues esta es una buena de la media. Yo creo que muy, ah, dice Carmen Castro, muy perruna. Tiene toda la daña. Hay otra buena de la media, mi querido. Bueno, te puedo decir, una buena de la media, gracias a José Luis Estrellas Cienfuegos. No sé, creo que le toca a Corcorito salir para agradecer el super sticker. Gracias, José Luis. Esa, ese apoyo. Sí se ve. Y es una buena. Y es una buena de la medianoche. Me tocó doble gestejo a José Luis. Eso, muy bien. Oye, nos tenemos que ir, pero desafortunadamente, con una noticia no muy agradable, blanquita. Lo del periodista, me imagino. Sí, efectivamente. Madres buscadoras de Sonora, cuenta de Twitter, dan a conocer, por desgracia, pues el homicidio de otro periodista. Era lo que decíamos, ya sabemos que no lo mandaron matar, ¿verdad? Desde el Ejecutivo. Eso no se pide. Lo que se quiere es que no ocurran ya este tipo de casos. Madres buscadoras de Sonora, escribió a las 10 de la noche con 41 minutos, imparable la violencia en Sonora y en el país contra los periodistas. Jorge Chonche Camero, del portal El Informativo. Ya hashtag, ya basta. Arroban a Alfonso Durazo, arroban al presidente López Obrador. Séptimo crimen en lo que va del 2022. Solidaridad con amigos y familiares. Es lo que publican Madres Buscadoras de Sonora. Una lamentable noticia. Otro periodista asesinado ahora en Sonora. No te escuchamos, Blanquita. Es que hoy he estado muy ladrador a Barán y he tenido que enmudecer el micrófono. Digo que vamos a razón de prácticamente un crimen del periodista cada semana. El asesinato ocurrió por ahí de las 8 de la noche. Llegaron a bordo de unas motocicletas al gimnasio justamente donde él entrenaba. Este joven periodista de solo 28 años de edad. Era director del portal de noticias Guaymas y Empalme y recibió por lo menos tres impactos de bala que lo mataron. Llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, pero ya no tenía signos vitales. Muy lamentable. Lamentable. Lamentable que tengamos que despedirnos con este tipo de información. Obviamente y con toda seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes hará referencia con toda seguridad a este hecho. Con mayor razón en el contexto en el que nos encontramos. Le van a preguntar seguramente, muy probablemente. Bueno, si es que no guardan silencio los periodistas, los que sí son periodistas, reporteros de verdad que van a la mañanera. Amigos, nos vamos a el sábado. El sábado pasado no hubo, pero este sábado sí hay entrega de los libros de Blanca Lourdes, una cápsula pequeñita. Nada más les digo que la dedicamos a alguien que seguro a todos o a casi todos les gusta. O a quien no le gusta. Mario Beneretti. No, claro. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está dedicada. Bueno, y no se les olvide que el domingo en punto de las ocho de la mañana tenemos el repaso de las charlas con el doctor Frisby. Hablamos de muchos temas importantes, hablamos de COVID largo, hablamos de problemas en cuestión ginecológica. De gestión. Que tampoco se abordan en realidad en el contexto de la pandemia. En fin, muy bueno, no se lo pierdan el repaso de las charlas con el doctor Frisby domingo ocho de la mañana. Bueno, y por acá nos vemos el en vivo a las once de la noche del próximo lunes. Mientras tanto, pasenla muy bien y no se les olvide que el equipazo... Somos todos. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Gracias.